La adhesión que he tomado es con saña y resentimiento. ¡Wow! ¡Se notó! ¿Qué es esto? Buenas noches, esto es que importa. Buenas noches. ¿Esto es que importa? ¿Esto? Y ese es Santiago Krill, uno de los candidatos de la oposición. Pero vamos a entender qué mensaje nos está queriendo dar Santiago Krill en esto que es lo que nunca dijo. Adelante. La adhesión que he tomado es con saña y resentimiento. Hoy comenzamos a decirle adiós a la construcción de una nueva esperanza para México. Hoy comenzamos a decirle adiós a mis compañeras y compañeros que vayan a registrarse. Ese es mi compromiso y además, pésimos resultados. ¡Me ganó al final! ¡Me gusta, me gusta! Pésimos resultados nos ofrece Santiago Krill. Prometió pésimos resultados, en efecto, pero ¿cómo le va a hacer para superar a los de los exenios anteriores? Me pregunto. Sí, es cierto. Han sido bastante malos. Bueno, ahora, dice que va a gobernar con saña y con resentimiento. O sea, ¿qué vas a hacer, Santiago? ¿Cancelar Texcoco otra vez o cancelar el AIFA? ¿O a lo mejor vas a hacer en el norte de la República el 30 Aromar y cancelar el Maya? ¿A esa saña te refieres? A esa saña, ¿no? Bueno. Yo no entiendo a Santiago Krill, se confundió. Pero a ver, ¿a estas alturas importa lo que diga o no diga Krill? No mucho, mira, yo creo que sí es relevante, porque si Santiago Krill es el candidato de la oposición, gana Morena. Y si no es Santiago Krill, también. Así de relevante es. Ahora entiendo, es un movimiento inteligente para la oposición, el empezar a ser honestos después de tantas, tantas décadas. Eso sí, es honestidad valiente. Muy valiente. Lo realmente impresionante de Krill es que ya puede decir lo que sea y no puede perder más apoyo del que nomás no tiene. Entonces, di lo que tú quieras, Santi, da igual, da lo mismo. Perdón que interrumpa, pero esto es lo que ha dicho Santiago Krill, más relevante en toda su carrera política. Nada ha levantado más ámula que esto que nunca dijo. Mira, yo creo que le serviría más a su popularidad el empezar a autoyamarse por su apodo, Santiago el Delicioso Krill. Santiago el Delicioso Krill. Santiago el Hijo de la Nación, ¿no? Santiago el Camino. Santiago el Amor Krill. Y claramente eso que vimos es falso. Obviamente no lo dijo él porque no se persinó al final del mensaje. Entonces, no puede ser real, es panista. Cierto. A ver, seamos honestos. ¿Como Santi? Sí, más honestos. Incluso cualquier político diría eso después de unas copas o unos sobrecitos amarillos. ¡Vale! ¡Vale, Vario! ¡Mésimo resultado! Hablando de otras cosas, todavía no eligen a los candidatos presidenciales y Vicente Fox y Felipe Calderón ya aceptaron la derrota de su partido. A continuación, la Cortez, en donde expresaron que lo mejor es hacerse a un lado de la contienda presidencial. Mire usted. He recibido muchas cartas. Cartas incluida la firma del presidente Vicente Fox. O cartas públicas como la del expresidente Felipe Calderón, en donde nos han dicho, ¡ábranse! ¡Así de directo! ¡Ábranse! ¡Wow! ¡Qué hoja medio arrugón! ¡Sí! ¡Ábranse ALB! ¡Claro que sí! ¡Ábranse de capa! ¡Ábranse las nalgas! ¡Las nalgas, sí! ¿Qué quisieron decir los expresidentes Fox y Calderón? ¿Cómo que abranse? ¡Ábranse el tracé! ¿Qué? No sé lo que a mí me hubiera gustado que dijeran. Tengo la esperanza de que eso sea... Oigan, pero la oposición es tan lenta para captar que lo que no entendieron por memes, tuits, comentarios y videos, les tuvo que llegar por carta. Miren ustedes. ¡Cállate a la verga! ¡Está puro chileño! Y esa carta la mandó Felitos para decir, ¡abran, pero las botellas! ¡Que ya va para allá! ¡Salud! ¡Ábranse el jugo de vampiro! En el pan son famosamente muy mochos, entonces sí aceptan cartas, pero solo si vienen en palomas mensajeras embarazadoras. Creo que esas se llaman cigüeñas, ¿no? Exacto. Bueno, primero llega la paloma, luego la cigüeña. ¿Ah, primero llega la paloma? Sí. ¿La paloma te embarazó? ¡Puro pájaro, puro pájaro, puro pájaro, puro pájaro. Por eso yo me paro en nuestra ventana a espantarlas, porque como eres virgen, entonces no vaya a confundirse por ahí de pronto la... ¡Qué bonito que sí se lo creyó, ¿verdad? Bueno, este mensaje no te llegó en cartas, Marco, con casi siempre Cortés. Son votos del Estado de México. ¡Al fin lo estás leyendo! Y en exclusiva le tenemos otras de las cartas que ha recibido el dirigente del PAN, Marco Cortés. Desde Estados Unidos llegó una que dice, querido Marco, ¿y yo qué? ATT Ricardo Naya. Y le llegó otra que dice, hazme el favor de abrirte hoy, 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 ALB, atentamente Vicente, Marco. ¡Ah, mira! Y hay una más, aquí la tengo, dice, querido Marco, te pido de la manera más atenta que te vayas a ALB, o me voy a poner en la necesidad de partir de toda tu madre. ¡Salud, tu amigo Felipe! Ya sabíamos. Curiosamente también llegó otra carta que dice, el coral blanco es enigmante, firma Margarita Zavala, que ya ven que habla medio raro, a veces no sé por qué, pero habla raro. No sé cuál fue mi preferido. Y bendición a los panistas, les mando mis bendiciones desde aquí. Y bueno, les cuento que ya salió el chisme de por qué el campeón Julio César perdió su primera pelea en aquellas épocas en las que era joven. Al parecer, a pesar de ser un gran boxeador, no aguantó, chequen esto, ni dos rounds. ¡Ay, sí! Julio, que muy guapa. Se llamaba Isabela. Guapísima. Estaba ahí en el... Y Julio, pues, le hace ojitos y la invita... Ah, estando ahí, la invita a la pelea. Pues ya íbamos a la pelea nosotros. Faltaban tres días para la pelea de Julio. ¿Sabes qué? Le dije, hay que mandar para atrás a esta muchacha. Le dije... Y que pega de gritos. O sea, no, que yo no me voy, que no sé qué, que mira que fui, que vino, que no sé qué. Julio le dije, tienes que irse, le digo. No puede estar contigo aquí, le dije. Te falta un tres días para la pelea, le digo. Vas a llegar todo guango, le dije, las piernas y todo eso, vale más que aquí. Y se quedó. No, déjala aquí, déjala aquí. Aquí se quede, que se va a quedar en la alfombra, va a dormir en la alfombra. No, Julio. Ajá. Se pierde la pelea, entonces me llego ahí y a mí dice Julio 20 y dice, vamos al baño. A pericazo. Vamos al baño. Y se suelta llorando. Me acuerdo, nunca se me olía porque sube el pie a la bañera y está así. Y se recarga y se pone a llorar. Yo tuve la culpa, me dijo. Yo tuve la culpa. ¿Por? Yo tuve la culpa y comencé a llorar. No debía haber perdido esta pelea que mira. Y se suelta llorando. Y le digo, este, Julio, yo tuve la culpa esa. ¿Por qué? Es que todavía me le echen de mañana, me dice todavía. Les dije, ni dos rounds aguantó. Ni dos rounds. Lo que no están diciendo es que la madriza que le metieron fue porque el peleador al que se enfrentó era el novio de la DJ. Se la echó en la mañana. O sea, a ver si estoy entendiendo bien, la chava buscaba a Julio César porque no le bastó con haberse metido de DJ. O sea, quería haber visto todo fama y fortuna al lado de Julio. Bueno, no me sorprende que un hombre al que le golpearon mucho una cabeza piense tanto con la otra. Correcto. Menos mal que tiene dos, qué bueno, por Julio. Pues es que es como dice el dicho, mi querida Gaby. ¿Cómo? La victoria es efímera, pero un acostón de una noche es para siempre. ¿O cómo era? Algo, algo, algo dijera. Por lo que se te pegue en un acostón puede ser para siempre. Eso sí puede ser para siempre. No, es que ese no es el dicho. Lo que dicen es, jala más un par de tornamesas que un par de carretas, ¿no? No, no es así. ¿Cómo era? De ten. Exacto. ¿Verdad? Esto es un claro conflicto de intereses porque la gente quería que la dama se fuera, pero Julio César quería que se viniera. Nosotros acabamos de poner de acuerdo. Está bien. Y nunca sabremos si lo logró, caray. ¿Pero dos rounds? ¿Quién hubiera pensado que lo hacía bien a ustedes? Una vez, ¿no? Pero bueno, yo comprendo que quisiera llegar guango a la pelea, pero llegar erecto puede ser hasta peligroso, ¿eh? Claro, es que confunde la vida. ¿Qué vas a hacer con esto? A ver, ¿a qué venimos? ¿A qué veníamos? ¿Qué tipo de luchitas son estas? O le pones un guante de box para que no... Exacto, tres manos. Tres guantes. Es box o es grima de carne. Se ponen a pensar bien el shortcito que trae impuesto de, ay, güey, yo también le estoy mandando un mensaje extraño. O así con la cabecita afuera. ¡Ah, que estamos aquí! Eso sería bien recto. Así saliéndose de los shorts. ¿Asomado? Exacto, asomado. ¿Cuántos somos en el ring? ¿Cuántos somos? Bueno, ya tenemos una destapada opositoria. Opositora, perdón. Y es esta mujer que se llama... ¿Cempasuchi? No, 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 no. No, no me digas... ¿Tú te acuerdas cómo se llama, Chente? Que se llama Xochitl. ¡Ah! ¡Gracias! Esa mera. Xochitl Galvez decidió no ir por la jefatura de gobierno de la CDMX y mejor buscar sentarse en la grande. ¡Ah! Entendí un poderoso mensaje. Que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, Chente! ¡Ah, sí se puso bueno! ¿Y ahora quién será el candidato de oposición para la ciudad, me pregunto yo? ¿Quién? Con temo blanco. Él es un opositor. Es un opositor al sentido común, a la tradición política. A muchas cosas se opone. Sí. No, mira, la verdad querían lanzar a Naya, pero como nadie sabe dónde está, entonces... Pues va a estar difícil. No puede. No, no está. Ahora, si va por la grande y va contra Claudia, veremos un duelo de mujeres poderosas como no se veía desde Rocío Durgal contra Lupita D'Alessio. ¡Ah, D'Alessio! ¡Correcto! Verónica Castro contra Lucía Méndez. ¡Ah, sí, sí! ¡Me gusta! Oigan, iba a empezar a hacer campaña en su tierra natal, Xochitlmilco. Ahí inicia. ¿No conozco, me llevas? No, Xochitl. A ver, en una de esas le queda grande la yegua. Perdón, ¿dije yegua? Sí. Quería decir, es Claudia. ¿Será? No sé. Y bueno, si hiciéramos una escala de popularidad donde el cero es Adami y el diez son los molletes, Xochitl sería un taco al pastor. Sí, con todo. Sí, con todo. El taco al pastor está muy por encima de los molletes. Solo quiero aclarar esto. Claro. Súper. Bueno, dijo que va a ser presidenta de México, ¿no? Que no le cabe duda. Tal vez su colonia se llama México y por eso está tan segura que va a ser la presidenta de su colonia. Sí. O de la tuya. O de mi colonia. ¿De tu colonia? También puede ser. Ahí va a mandar Xochitl. No, ahí mandas tú, guapura. Eso espero. No me quiten méritos. Tanta campaña que hice para que termine Xochitl gobernando. Y miren, las corcholatas ya respondieron a este comunicado con un contundente, ¡ay, ternurita! Bueno, córrele el video, por favor. Ahora díganos, ¿cómo se llama esta embarcación? ¿Lancha T de candidato? ¿Ya te clavé el negro? ¿Velero, lero, candelero? ¿O crucero o barriles han salido refinados de los bocas? Ahorita lo averiguamos, volvemos a qué importa. Bienvenidos al final feliz y ahora sí, dar un paseo en lancha siempre es muy romántico. Sobre todo cuando vas por las radioactivas aguas de Chapultepec o cuando haces cosas como esta. Sin miedo al éxito, papi, siéntate en lancha, con confianza, compadre. Eso, muy bien. Ay, es que es fan de Juan Gabriel, por eso se cae tanto. Pero encima de sus amigos, cada vez que los ve. ¡Como ya es una de Sofía! ¡Vámonos, vámonos! ¡Buenas noches!